¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase ¿Sale? ¡Señor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, compadécete de mí. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, como yo te quiero a ti. Sí señor, ese aplauso bonito que se escuche familia. Probando, 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 uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando, probando. Y vamos a cantar el Happy Verde con la palma, 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 palita, palita. Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo, Happy Verde y tuyo. Que los cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año diez mil. Que eres la bendita, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios. Te hablo, te hablo. Tanto te aman. Y bueno, vamos de nuevo a ver cómo nos va. Muchachos, suave. Para ti con muchísimo cariño. Que los cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año diez mil. Hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palmitas, cha, 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 cha. Ahí vamos a entender una canción. Prendemos, a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos. Vamos a decirle con amor, que los siguen cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar. Que de mi parte, nada en la vida le faltará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Los dos miliares llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos o más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te quedaré Mil felicitaciones, que cumplas la sola vez El aplauso ahora sí para ellos Bueno, para ir con un poquitico de más calmita Sería bonito que alguno de los hijos presentes Pues pasara aquí y le diera unas bonitas palabras a nuestra bella cumpleaños Pues bueno, primero que todo, pues, madre, sé que hoy no... Bueno, sí, el día ya pasó, pero quiero desearle un feliz cumpleaños Que mi Dios me la bendiga, me la cuide, le den mucha salud De parte de todos los que estamos acá, de sus hijos Es un regalo para mi madre Que mi Dios me la bendiga siempre Y que cumpla muchos años, mamá Y que la amamos con todo el corazón Y que por favor, se me mejor La amamos mucho, madre Sebastián, gracias Sebastián, gracias Sebastián, gracias Mami, ¿vale? Quiero decirle que la quiero mucho, que la amo Que le den mucho a un feliz cumpleaños de parte de mis hermanos y espero que se me mejore, que me la bendiga, tenerla muchos años más de vida, y que la haga mucho. El aplauso, un abrazito también a la mami, un abrazito a la mame, eso bien dado, por favor. Y bueno, vamos a seguir con esta bonita canción que dice, aunque no se hable de mayo, suelta pereche. Más maldito a los muchachios, póndele la herma a este gaseo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mayor. Es que, madre, que le traigo serenata, tengo el sentido de emoción, mamita linda, por favor Abra el portal para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que al sucair alimento me dame Que tu consejo es mi desolida esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarlas de besos y de flores Todos mis sabores y mis alegrías Necesito que el mes de mayo Chiquen de mostrarle Palma, palma, pa, 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 pa Mi amor todos los días Con tu cariño para ti, venga Clavelitos con amor y perfumados de alegría En tu corazón los fondos olinda madrecita mía Son brujos como el sol y que no les alejaría Poros son como el cristal o dichos amable mía ¿Cómo dice? Cuídanos con cariño En tu pecho madrecita lindo Son brujos con amor en este grandioso día Y el aplauso muy bonito para la reina esta Mi noche, claro que sí Seguimos lindas canciones Y la siguiente canción la pidieron especialmente Porque dicen que le gusta mucho Y esto, ¿qué dice la ley del monte? Eso, vamos con acciones de Vicente Horrán Sí, señor Y esa palma, pa, 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 pa Y a ver la penca de un maguey Tu nombre unido al mío entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Los corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio las pencas hablan La misma noche que mi amor recambiaste También cortaste aquella penca Te imaginabas que si la veías A ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si crees las extrañas cosas Que hay en mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcados con nuestros nombres Y ese aplauso bien bonito Continuamos con bonitas canciones En este momento especial Una canción que el público le quisiera dedicar A nuestra bella hermosa cumpleañera No sé, de pronto algo bien especial Para esa bella mamita De pronto alguno de los hijos quisiera dedicarle Mil gracias te doy a la sombra de mamá Mamá, oh gracias madre O algo bien bonito para ella, ¿no? A ver, ¿quién dijo yo? Una canción para dedicarle a la mami Gracias madre Listo, vamos con esta bonita canción Y los presentes pueden aprovechar Para darle un besito Un abracito a la cumpleañera Bien dado, pero eso sí suavecito, ¿no? El que quiera pasar a darle un beso A nuestra bella cumpleañera Madre Cómo te pago tanto amor Dime madre Tú eres tan buena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios Siempre bendice Tu vivir Madre Yo sé muy bien Que has hecho todo Para ayudarme Y para que yo salga siempre Adelante Ha sido amiga Madre y padre Alame 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 Madre Así es por verme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Con mucho cariño Con mucho cariño para ti hermosa Madre Madre Y hacer por verme a mí la vida Continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida Yo sé que Dios Tuve la rutina Yo voy a orar Pa' que estés siempre Junto a mí Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Pero si algún día te me va Madre querida Yo quiero que sepas Que nunca te olvidaré Porque tus besos En mi mente Y Dios Y el aplauso para ella por favor Bien bonito que se escuche Continuamos con este bello homenaje para ti Y eso que dice Sabes una cosa Para ti con mucho amor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste Y de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en esta rosa De la vida que me puede quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso es bonito para ella Y suelta el mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco Quiere bailar La palma Quiere bailar El mariachi loco El mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco El mariachi loco Quiere bailar Quiere tomar El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere bailar El mariachi loco Un poquitito llego loco, me estoy adivinando ¿Qué haré si me acuerdo? Aunque estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno damas y caballeros, en este momento presentando con ustedes El show del mariachi, un show de zapateo Bien bonito por supuesto Sí señor Y se lo van a aprender con las palmas Eso, bien bonito Y si alguno se lo aprende, mejor dicho, hay mala promoción Si alguno se lo aprende, la serenata sale gratis La cumplanera así, tú tranquilita y lista, no pasa nada Eso, chao Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poquitito ¡Papá! ¡Soy señor! ¡Roma! Y un aplauso para nuestra bella hermosa cumpleañera Cumpleañera, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Ya, me siento bien ¿Qué tal ese regalo de esos hijos? Maravilloso, sinceramente No me lo esperaba ¿Siempre son así detallistas? Sí, siempre Bueno, un aplauso para esta bella familia también Por favor, para ustedes Y te hacemos entrega De este bonito mariachito Con mucho cariño para ti Y también te hacemos entrega de esta postal Para que siempre, siempre Te acuerdes de nosotros Damas y caballeros Nosotros somos el mariachi juvenil primera clase Dios los bendiga Y el aplauso para el mariachi Hasta luego Que estén muy bien Cuídense mucho La otra que pasó La ñapirita A ver, de pronto De pronto la puede elegir también Nuestra bella hermosa cumpleañera Tenemos canciones de bonitas Canciones de Vicente Fernández Hermoso cariño La diferencia acá entre nos El ayudante también estaba por ahí O la que tú desees escuchar ¿Listo? O una para la familia también ¿Por qué no? Lo que tú desees O de pronto aquí la familia también Tiene oportunidad de dedicar una canción A nuestra bella cumpleañera Y quiere aprovechar Hágale, aprovecha de una vez Suéltalo, mariachi, bien bonito Y eso, y eso Bueno, y si pueden Ahí suave y chintito La sacan a bailar Con suave y chintito Sí, sí pueden Sí pueden Que celoso salió tu ganar Ese hombre que vive contigo Le prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró Que tú has tenido unos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tú, mujer, como tú En el tiempo que andó al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca pudo, mujer, como tú En el tiempo que andó al volante Serás el conductor de tu vida Pero yo voy a ser tu ayudante ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué aplauso! Bien bonito, vean, faltó para que saliera a bailar Bueno, ahora sí se despide el mareas Y Dios me lo bendiga, pídense mucho Y chao, chao ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar